Es parte de su tarea como Camarlengo. El Cardenal Tarcicio Bertone ya selló todos los departamentos de Benedicto XVI, los que permanecerán clausurados hasta la llegada del nuevo inquilino. Esta mañana la única señal visible desde la plaza eran las ventanas papales completamente cerradas. ¿Qué cosa esperaría del próximo Papa? Que sea un Papa muy bueno y que pida mucha paz para el mundo. ¿Y que tenga la posibilidad de renunciar si quiere? No, que no renuncie, que no dimita. Que sea más moderno, más con la actualidad de hoy en día, que se preocupe más por los problemas que hay, tanto de natalidades como de sida, que tenga más la mente abierta, un poco con los tiempos. Quien vuelva a salir por esta ventana dependerá de la decisión de los cardenales a los que ya se le citó a través de esta carta para la primera reunión formal y que deberán decidir cuándo comienza el cónclave. Yo creo que está totalmente abierta la elección. Creo que no está vetado ningún continente, ningún país. Al mismo tiempo lo probable es que no se elija una persona de mucha edad después de que se ha visto que para este Papa le pesó mucho. Un hombre que no solo enfrente las divisiones que dejó al descubierto la filtración de documentos o batilix, alguien que además ponga orden y modernice. Una mayor democratización, si se puede decir, entre comillas, de la iglesia. Es decir, un apoyo más fuerte de los cardenales de todo el mundo para demostrar la universalidad de la iglesia. También la presencia de la mujer, una presencia más importante de la que tiene ahora. También habrá que revisar el celibato. Un identikit que comenzarán a modelar oficialmente el lunes dentro del Vaticano, pero también en encuentros secretos de los que poco se habla, pero que bien conoce este vaticanista italiano. Autor de una de las novelas más vendidas hoy en Italia, que trata precisamente de un conclave. Una ficción que se basa en cómo se mueve en realidad el trasfondo de una elección. Hay reuniones oficiales que partirán el lunes 4, pero luego hay los encuentros reservados, aquellos que se hacen en los colegios apartados, protegidos por altos muros, donde los cardenales, y esto es un hecho noto, que se ven, se hablan, se hablan, y ahora se ven por grupos de abstención, amicidia antica, grupos también nacionales. Los americanos se ven mucho entre ellos. Y por ejemplo, los italianos no lo harán, probablemente lo harán los latinoamericanos. Mientras dure la sede de vacante, ya se emitió este sello postal. Pequeños signos de un hecho histórico. La fecha del conclave todavía no se conoce, pero aquí, en la sastrería donde se confeccionan las sotanas de los pontífices, ya se comenzó a trabajar. Es una empresa familiar que trabaja para el Vaticano desde 1798. Han vestido a todos los papas desde entonces, y esta no será la excepción. Aquí se elabora desde la sotana hasta los zapatos rojos, pero el despacho aún tendrá que esperar. Este fin de semana se espera la llegada de los cardenales que faltan para completar la nómina finalmente de los 115 cardenales electores que deberán decidir cuándo se realizará el próximo conclave y elegir al futuro pontífice. Matilde Burgos, desde Roma, CNN Chile.